Hola que tal, hola que tal, muy buenas tardes, saludando aquí a toda la raza de radio, escucha, se oye mucha mierda, pero no hay pedo, ahí aquí estamos con el compa Menecio, el más famoso de la radio, el que quiere quiere tu radio, aquí está el compa Menecio, déjate caer Menecio, para toda la raza, para todo tu club de fans. Un saludo aquí para Martín, para Llanet, para todos los pechos y las pechochas, para el bañado, de verdad, falta que le haga el reportaje al bañado, que se active para entrevistarlo también al bañado, a ver si ahora sí se baña, a ver si ahora sí se baña, fue un perro lujoso. Sí, sí, aquí está, aquí tenemos al famosisísimo, el más famoso de la radio, el me compa Menecio, el que canta feo pero recio, y si canta o no, a ver si se una para que se la crea la gente. No, 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 ahora sí como dijo aquel ahí tú. Si te acuerdas. Si te acuerdas que te conozco en el café. No, es que no. No, y es que también hay mucha bulla, estamos soncosos de la radio aquí, haciéndole, lo agarré saliendo de la radio, al compa Menecio, ahí, al rato, que lo cheque por YouTube, esto se va a subir a YouTube, a Facebook no, ahí para que vayan siguiendo en el canal de YouTube, ahí me buscan como el chino de la banda, ahí en YouTube, ahí estamos, ok, y muchas gracias compa Menecio por dejarte hacer esta pequeñísima entrevista, y ahí estamos viejón, no se olviden de los saludos, aquí andamos a la orden, ok, y a quién más le quiere mandar saludos, a todos, a todos los de aquí de la chona, que se reporte, verdad, ahí para su familia, para todos los peres, ahí para este, ahí para todos sus compañeros de la banda, a todos los colegas músicos, saludos de parte del compa Menecio, ok mi gente, ahí estamos, estamos por terminada esta transmisión, esta pequeña entrevista con el compa Menecio, Menecio, del ticiriqui de tu radio, Gallo FM 95.3, ahí estamos, chau chau, pescao.